Amigos, amigas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en otra Rap Entrevista aquí con el colega Monero Jerge. Querido Monero, Jorge. Jorge, ¿no? Sí, Jorge. Jorge, ¿qué? Jorge... González. González. Aldana. Aldana. Mira nada más. Oye, Jorge, fíjate que estamos haciendo estas charlas para conocer a los colaboradores y las colaboradoras del Chamuco en primer lugar y algunas otras personas que están haciendo algo interesante, que están trabajando tremendo. Y tú eres uno de los moneros que está recuperando, que está tomando la estafeta del cartón político en México. Ya la gente te conoce, has retuiteado tus cartones, políticos, hemos visto que cada vez tienes más fuerza. Y nosotros lo notamos desde que empezaste, ¿no? Me acuerdo muy bien del curso que tomaste conmigo. Hace mil años. Hace diez. ¿Fueron diez años o...? Pues yo, o sea, ya era peñadito porque me acuerdo que en el flyer tenías un cartón de peña y cuando detienen a Elba Ester, que tiene rota la pata y la cabeza en Elba Ester. Esa era la publicidad para el curso. Y tomaste ese cartón y digo ese curso y me acuerdo muy bien que fuiste el más afortunado. Pues sí, o sea, yo... Es bueno lo que dicen, que no hay escuela de caricatura, o sea, para aprenderla. Entonces, pues ya que decidí que sí quería dedicarme a eso, pues yo aproveché como todos los cursos que pude. También, pues, tuve la fortuna de tener uno con Pepe, que era más como taller. Así fueron varios días. Y, pues, muchos que eran como pláticas así de una hora, dos horas. Me acuerdo que también organizó uno Boligal en la Ciudad de México, que eran como diferentes sedes. Entonces, también ahí tuve la oportunidad de escuchar a Rocha y a moneros internacionales. Yo no conocía, pues, un francés que se llamaba Plantu y otro que era de Portugal que me parece que estaba organizando lo del certamen del Carton Press. Ah, sí, 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 Antunes. Pero, pues, así en general yo que me enteraba que estaba algún caricaturista, yo iba, pues, a enseñar mis monos y, pues, para ver qué podía aprender. ¿Y por qué? ¿Por qué te interesó la caricatura? Ay, pues, pues, como que fue raro. No, en realidad fue lento. O sea, yo entré a la caricatura ya, ya siento que me tardé para entrar a la caricatura. En casa no había, no se compraba la prensa y, pues, tampoco había libros. O sea, no solo, no de caricaturas, libros en general no había. Entonces, yo creo que el primer mono que vi lo vi en la calle, lo vi en un puesto de periódicos. Y es cagado porque no me acuerdo bien de qué era el mono, pero me acuerdo que me confundió. Era como el presidente en turno y era un, este, un calendario azteca. Me imagino que tuvo que haber sido el chamuco, pero ya no me acuerdo en qué año fue. O sea, a lo mejor hasta fue de la primera época. Y me sacaba de onda porque, pues, yo la información que tenía era la de la televisión. Entonces, de repente ver al mismo personaje que lo estaban criticando cuando, pues, yo la única información que tenía es que, pues, el tipo era un tipazo. O sea, porque se hablaba bien en la tele, ¿no? ¿Era Salinas o qué? No me acuerdo quién era. Porque el calendario azteca, ¿no? Era un calendario azteca. Era de Hernández y era un Salinas. Ah, mira. Sacando la lengua. Pues eso, pero eso fue en el 98 o algo así. No, no sé. No, 80, no, no puede ser. No, 90. No, ya, o sea, sí lo vi en un puesto. No, igual y sí, se estaba pitorreando dentro, pero debería ser 97, 98. Sí. Entonces, ¿no te acuerdas en qué presidente? No, pero me acuerdo que me confundió por esta onda, ¿no? De, como el contraste, ¿no? De, ¿por qué se dice esto de esta persona que en la tele dicen que, pues, es una buena persona, ¿no? O sea, como que me sacó de una... Pero tampoco es que le entrara la caricatura. O sea, ya, yo empecé a, como, a consumir prensa hasta la universidad. Y eso porque, pues, empiezas a ver como la prensa que consumen tus amigos y tus profesores, ¿no? Entonces, yo empiezo a consumir, pues, la jornada. Y proceso menos porque, pues, en realidad, sí, pues, estaba algo cara, ¿no? Y no, entonces, no podías, como, comprarla cada semana. Pero ya empiezo como a acercarme al, pues, al periodismo. Pero tampoco tenía idea de que me quería dedicar a la caricatura. Salí de la carrera y no quería dedicarme ya ni al periodismo. ¿Qué estudiaste? Periodismo. Ah, perdón. Entonces, estuve, este, como un año o dos años perdido. O sea, que en realidad, pues, haciendo chambitas, estaba de encuestador, de pintor, cosas así. Ya. Y fue hasta que justo, y esa sí me acuerdo, y esa sí me acuerdo que es de Pepe, me topé una, la de, era una parodia del bester. Era la de Alicia en el País de las Maravillas, pero me parece que era Malicia en el País de las Pesadillas. Y, pues, me dio risa cuando lo vi y lo compré. Y a partir de ahí, como que empecé a, o sea, a comprar pura caricatura. Y, pues, me llegó la idea de, pues, chingas, y estudié periodismo. Y, digo, yo cuando salí del periodismo de la carrera no quería ejercerlo porque, de entrada no tenía, o sea, cuando me inscribí no tenía una noción de qué era el periodismo. Para mí era, sé que me da un poco de pena, pero, pues, mis referentes del periodismo era la televisión. O sea, yo consideraba que un lector de noticias era un periodista. Y, pues, gracias a que me empiezo a politizar un poco en la universidad, pues, lo que menos quería era trabajar en la tele. Y yo no me consideraba capaz como para escribir. O sea, siento que las palabras siempre me han costado. O sea, soy como torpe, tengo faltas de ortografía. O sea, le batallo mucho al texto. Entonces, como que tampoco veía un camino de periodismo escrito. Y ya cuando me topo otra vez con el chamoco, digo, pues, me gustaba dibujar desde chavito. Y, pues, tengo una noción más o menos del periodismo. Pues, ¿por qué no intentarlo? Y, pues, como que primero fue una curiosidad y empezar a ver como otros periódicos. Y, pues, como que sí, veía a mis monos y, pues, no sé, yo creo que me quería mucho. Y decía, pues, a lo mejor sí compito. No con todos, pero, pues, puede ser publicable, ¿no? Y en la sección del chamoco decía, pues, que mandaran las colaboraciones. Me acuerdo que armé, hice como una, pues, creo que como siete. Así, pues, como pude. Y las llevé a las oficinas. Ya en las oficinas me dijeron que, pues, no podían aceptar originales. Y que por correo empezara a mandar. Y empecé a mandar. Así cada 15 días. He publicado cada 15 días. Y mandaba y mandaba. Pues, mis monos estaban bien feos. Yo, pues, lo sé. Pero, por lo menos, me empezaban a contestar. Y, entonces, ya me decían, no, pues, enfócate un poco más en los parecidos. O, pues, trata de que sea claro lo que estás diciendo. O sea, me acuerdo hasta consejos bien específicos como de diseño de página. De, mira, la lectura del cartón empieza aquí y es así, ¿no? Era una, me acuerdo que era como una zeta y una página. Y, pues, son como todo ese conocimiento que trato de seguir utilizando, ¿no? Y, pues, yo todavía estaba como en otras chambas, ¿no? O sea, pues, estuve de coime de un billar. Estuve de pintor de brocha borda, de electricista. Estuve en un taller de vitrales. Y, pues, con uso de mis tiempos libres, pues, me ponía a hacer mis cartones. O sea, era bien chistoso porque, pues, digo, no tenía internet en el teléfono. Todavía no había eso. Entonces, me daba mi escapadita en el café de internet. Más o menos veía las noticias, compraba mi periódico, me regresaba. Y, más o menos, ahí estaba, mis tiempos libres, estaba haciendo mi cartón. Y los mandaba, en realidad, creo que como que jugaba a ser profesional. Porque, pues, yo empezaba a mandar al chamuco cada 15 días. Y, pues, también, soñador que es uno, empezaba a mandar a la jornada y a proceso. Que eran como en los medios donde yo decía, ahí es donde me gustaría publicar, ¿no? Ya. Y, pues, poco a poco, en mis tiempos libres, hasta que será como... Sí, me tardé, me tardé como, yo creo, como dos años que empecé a mandar. Hasta que me empezaron a publicar de vez en cuando en la sección de... ¿Cómo se llama? Cartas al chamuco. Ahí me ponían a veces mis monos. Y, después, yo creo que tardó como otro año, donde ya por fin se me publicó una colaboración. Era del caso Monex, de Peña Nieto. O sea, fue la primera que se me publicó. Mira. Y, ¿tu paso a la jornada cómo fue? Ah, pues, es que todo ha sido como lento. O sea, yo empecé, digo, mandando eso. Pero yo no publicaba. O sea, esa que publiqué en las elecciones, volví a publicar, yo creo que en el Chamuco, hasta por diciembre. Otra colaboración. Y, entonces, estaba como que buscando espacios, ¿no? Entonces, yo primero pasé como de la idea de seguir mandando a los lugares donde soñaba publicar. Después dije, no, pues, voy a mandar a todos los medios que sepan, ¿no? Y mandaba a todos. Y, después, pues, tampoco es que... Me hablaron en el... ¿De qué fue? Del uno más uno. Y estuve ahí como tres meses. No aguanté más. ¿Por qué no aguantaste? Porque de entrada sabía que no me iban a pagar. O sea, desde que me dieron la chance, me dijeron que, pues, no. O sea, nunca me iban a pagar porque no había dinero para eso. Pero, después, como que se fue complicando la línea editorial. Y, entonces, ya estaba Peña. Entonces, fue primero un punto donde ya no podía tocar la figura presidencial. Pero ni siquiera como figura, o sea, de dibujarlo menos. Y, después, fue el secretario de Gobernación y así poco a poco. O sea, llegó un punto donde ya no podía hablar ni de Chau y Fuet, que era entonces el secretario de Educación. Y, no, ya no tiene caso, ¿no? O sea, no me están pagando. Y, pues, yo tengo la ilusión de publicar, pero, en realidad, pues, no estoy publicando lo que quiero publicar, ¿no? Y empecé a mandar como a medios, o sea, me amplié como a medios locales, o sea, de todo el país. Y, pues, casi era como mi rutina, o sea, todos los días. Había días que me la pasaba, pues, hablando y preguntando si podía mostrar mi trabajo, mandar por correos, todas estas ondas. ¿A periódicos locales? Ah, de todo el país, de todo el país. O sea, en internet encontré como, pues, los directorios donde podías hablar por teléfono a cada redacción. Entonces, ya estaba todos los días, bueno, sí, ya soy tal, soy caricaturista política, habrá alguien con quien pueda platicar para mostrar mi trabajo, y así, pa, pa, pa. Y, pues, como de esos tiempos que ya estaba como poco a poco empezando a publicar en el Chamuco, cada vez me daban más del espacio del editorial. Poco a poco me la estuve, pues, no sé si ganando o me la estuvieran dando. Definitivamente, sí, sí, sí. Y, pues, todo ese tiempo básicamente estuve como brincando en pequeños medios locales, algunos de la Ciudad de México, de Querétaro, de Guanajuato. Y, pues, el tiempo, unos duraban unos años, otros pocos meses. O sea, ya sabes, la onda de que se cerraban los medios, o, pues, ya no había dinero para pagarte, o, pues, te metías en algún problema porque tu cartón no gustaba, o te corrían. Cosas así, pues, como en esa onda, hasta que en la jornada, pues, me dieron chance de publicar en los, en la sección en línea. Pero, te digo, durante todos estos años, son como 10 años, yo estaba mandando de manera constante, o sea, por lo menos cada año. O sea, y hasta había tiempo donde, pues, yo, bueno, es lo que estaba platicando hace rato de que, pues, yo hacía mi cartón y lo mandaba, y, pues, tenía la ilusión de que lo iban a ver y iban a decir, ah, no, está bien padre, hay que publicarlo, y ya mañana me iban a hablar para contratarme. Entonces, yo hacía como mis cartones y, pues, los mandaba y, y fue un contacto constante, o sea, que no se perdió. Digo, yo agradezco que tampoco se aburrieron, ¿no? Porque, pues, pienso que si alguien te está, hable y hable tantos años para pedirte chamba, pues, creo que también había la posibilidad de decirme, nada más, ¿sabes qué? Pues, no hay espacio, ya, 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 no estés dando lata, ¿no? Ya, 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 pero afortunadamente, pues, yo creo que ya les gustó y, pues, me dieron ese pequeño espacio para dos días en la sección en línea. Ya tengo la ilusión para llegar un día en el impreso, pero, ya, 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 o sea, publicas dos cartones a la semana en línea en la jornada. La jornada, dos, 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 publicando el sábado y los miércoles. Órale. Ajá, y también, pues, aquí en el Chamuco, que me dieron la oportunidad y estoy haciendo tres, tres días cartón. Ya. Entonces, ya estoy haciendo cinco. Ajá, y que es como que lo que siempre quise hacer cartón toda la semana. Porque, digo, durante todo este tiempo de que, pues, ya ejercía el cartón y lo que sea, pues, en realidad no me dedicaba del 100% a la caricatura, porque, pues, tenía que hacer otras actividades. O sea, no sé, luego le dobleteaba, le doblete hasta de reportero, o sea, cosillas así para... Que fui un reportero pésimo, porque, ajá, insisto, o sea, lo que me interesaba era la caricatura y las otras chambas eran solo para, pues, a completar la renta, ¿no? Ya. Oye, y ya estás haciendo cinco cartones, que son básicamente la cantidad de cartones que hace que uno se amachine, se consolide, se, ¿no? O sea, la faena de entregar un cartón al día es la que te va formando. Y se notó, desenotó, lo notamos todos. En cuanto adquiriste esa disciplina, se notó la calidad del cartón, la calidad de los retratos, la calidad de la claridad, ¿no? ¿Cómo te sientes ahora? Pues creo que es práctica, o sea, la onda es como... te estás forzando a hacerlo diario, o sea, tienes que... O sea, a veces la sufro, ¿no? O sea, muchas veces ya va a ser mi hora de cierre y todavía no tengo idea, o... O sea, son cosas que hasta dan angustia, ¿no? Pero ya que llega la idea o que, pues, lo haces, pues, ya se siente uno más tranquilo. ¿Cuál es tu proceso? Ah, y pues sí, tengo un proceso, pero nunca lo cumplo. No. También esa es mi bronca. Ajá. O sea, mi proceso... Ajá. Porque siempre me ando pasando... El proceso ideal. Sí, porque siempre me ando saltando pasos. O sea, mi proceso es... Primero, no sé si forma parte del proceso, pero creo que tengo que estar al pendiente de todos los medios de información. Forma parte del proceso. De manera constante. Porque además eso te ayuda, o sea, tener como una noción, te ayuda como para escoger un tema y a veces no tanto clavarte en el tema porque ya lo tienes en... Ya lo manejas, más o menos, ¿no? Ajá, ajá, ajá. Porque la primera parte de mi proceso es primero hacerte de la mayor fuerza de información, de escoger un tema. Y ya que escogiste ese tema, pues, creo que mucho es traducir y sintetizar. O sea, toda esa información que tengo, trato de traducirme a la mía. Y entonces, sé que suena absurdo, pero trato de reducirla hasta, en el mejor de los casos, en una frase, ¿no? Entonces, fulano está haciendo esto, o tal persona resulta esto, o es... O sea, como que de la manera más clara. Y ya que tengo como esa sinopsis, con esa sinopsis busco traducírmela a imagen. O sea, de, bueno, ¿y esto cómo me lo digo? Que me funcione en solo lo que tengo, o sea, este espacio. Y es lo que intento, pero nunca lo logro porque hay veces que, pues, como ya tengo la información, pues, pasa un tema y digo, ay, mejor este lo quito y agarro. Y entonces ya me salté el tema de buscar el tema. O ya me salté el... O a veces empiezo al revés. A veces hay una imagen que siento que es tan icónica que entonces ya no es que busque cómo traducirla, sino más bien busco cómo traducir esa imagen a lo que quiero decir. O sea, como que hacerlo al revés. Ok. También tengo una manía que nunca, que todavía no logro cumplir. O sea, tengo las ganas de hacer cartón como al, pues, como al penúltimo grito de la moda. O sea, de no irme con la nota del día, de esperarme y hacer, no sé, al día o al tercer día. O sea, como para poder procesar mejor la información, tenerla más clara y, pues, mi idea es llegar a alguna mejor idea, ¿no? Pero, pues, también, es como estoy escuchando las noticias, a veces hay una noticia que me llama la atención y digo, no, pues, esto y me voy a dedicar al otro. Y ya cuando estoy en ese día, pues, tampoco puedo regresar al otro porque es como una manía. Siento que me estoy regresando un día. Pues, raro. Oye, y hay algo que se nota mucho en tu trabajo que es el juego de la imagen. Juegas, juegas, buscas. Es un ejercicio que el maestro Elio Flores domina con una maestría increíble. Reíble, Hernández también. ¿Tú cómo trabajas este proceso? ¿Cómo te la pasas dibujando? Una vez que tienes claro el tema, ¿qué haces con eso? O sea, ¿cuándo haces ese tipo de cartones? Cuando es el... Pues, empiezo como... Luego sí parece que no estoy haciendo nada porque solo estoy viendo la imagen. O sea, ya tengo como definido hasta el rostro que quiero dibujar. Pero, pues, trato de ver... Y, bueno, y esa forma... O sea, ¿cómo lo utilizo, no? Empiezo a jugar con las sombras. Empiezo a jugar con... Pues, no sé, con los mecanismos. O sea, cómo se mueven las cosas. Como que trato de... De liberarme. No sé cómo expresarlo. Pero como que... Eso, ¿qué dices? Empiezo a juguetear para ver a qué llego. Y, pues, luego voy descartando. También hay veces que según ya tengo todo y ya tengo el... Pero no llego a ninguna idea. O sea, yo no llego a ninguna imagen. Y entonces me regreso. O sea, mejor busco otro tema porque siento que esto no me va a llevar a ningún lado. Y tengo muchos cartones que así. Que creo que son una imagen interesante. Pero, pues, que luego he descartado y que ya no termino. Ya, ya, ya. Y algo que también he notado es tu evolución en tu anatomía, en las arrugas y todo esto. ¿Esto qué es? ¿Te metiste a cursos, talleres o tú solito autodidacta? O sea, pues, últimamente, pues, nada más los cursos que hemos tomado. O sea, y de... Y mucha observación. O sea, trato de... Me tardo mucho dibujando. Entonces... ¿Sí? ¿Cómo cuánto tiempo? Sí, o sea, como para una carita sí me echo unos 3, 4 horas. ¡Ah! Ajá. Órale. Sí, lo cual también me complica porque... Debo de tener la idea clara temprano para poder darme el lujo de... De tardarte. Ajá. Porque también creo que sí se nota. O sea, cuando no me da tiempo se nota que, pues, el dibujo está fe o que no tiene color. Sí, es una de las... Es como de las constantes, ¿no? Que tenemos así de que, ay, ya llegó la pinche hora de mandar y no tienes. Entonces, eso me recurre también a veces. Ah, sí, luego hasta unas caritas... Ajá, las caritas que tienes hechas, sí. Pero así como educación formal de dibujo, no. No, o sea, también un tiempo estuve yendo al faro de Oriente, que igual más o menos me queda cerca de casa. Ajá. Que también había clases de dibujo y había, pues, modelo y también iba. Ajá. Ah, mira. Sí, pero ya también estoy mucho. Ya, ya, ya. Eres un autodidacta, por lo visto, ¿no? Pues, le ando buscando. Le andas buscando. Sí. Olvidé preguntarte, ¿dónde estudiaste periodismo? Ah, en Aragón. Soy de la FES Aragón. Ah, de la FES Aragón. Sí. Mira nada más. Y de ahí, ¿tú tuviste algún otro compañero o compañera que se ha interesado en lo que tú haces? ¿En la caricatura? Ajá. No, que yo sepa. No, eres el único. De hecho, también muchos como de la carrera que tuvimos periodismo, pocos se ejercen periodismo. ¿Y qué te han dicho estos, estos? Bueno, entonces, no sé si tengas todavía contacto con tu generación. ¿Te han dicho algo? Ah, pues, muchos sí, como que siento padre porque igual como que les da gusto que alguien se esté dedicando al periodismo y también a la caricatura. Es que es una decisión extraña, ¿no? Dedicarse a la caricatura. Entonces, por eso terminan viéndote como bicho raro o algo por el estilo. Ya estás publicando en la jornada, estás publicando en el chamoco, ¿tienes algún proyecto aparte de la caricatura? O sea, ¿dedicarte a la historieta? Pues no, es que en realidad luego siento que no me da tiempo. O sea, si le batallo para poder terminar mi cartón al día, o sea, en realidad sí siento que me la paso haciendo eso y que ya no me da tiempo para otras cosas. Ahorita, pues, también como está lo de sentido, que también me da mucho gusto colaborar ahí. Ah, sí, es cierto, también. Sí, sí, con ilustraciones. Es verdad. Este, pues, en realidad ya no me tengo como uno o dos días libres a la semana. A la semana. Sí. Oye, ¿con qué trabajas? ¿Tú trabajas ya con el iPad o trabajas...? No, yo trabajo con lápiz y, este, pues, hago mis monitos a lápiz. Un tiempo intenté usar la tienda china, pero como que era muy torpe, entonces ya hacía mis regueros o... No, como de, entonces, con el estilógrafo. Ya escaneo y le meto color. En Photoshop. Ah, mira, sí, es que es una moncerca luego, cuando se te llora la plumilla, ya tenías el dibujo terminado y ¡buah! También es que te digo que, pues, en realidad no hubo quien me enseñara ya ni de materiales, ¿no? O sea, yo iba al centro y ya, pues, como en las papelerías grandes, pues, hasta las plumillas te las venden así como por granel, ¿no? Entonces, tú ni sabes qué escoger, no sabes qué papel agarrar, entonces, pues, uno ahí le va buscando y con... Y yo me acomodé con el estilógrafo porque creo que es más limpio y también me acomodé con el papel bond, con el... ¿Bond? ¿Bon? ¿Bon, tan, tan, tan barato? Sí. Ah, mira. Sí, porque creo que para lo que hago, como no le meto pintura o no le meto, no esto, papel grueso, entonces, con el baratito. Ah, mira nada más, no sabía. Que además está baratito. Creí que usabas, ajá, la plumilla y la tinta china. No, es que te digo que... Bueno, algunos, veo que hay algunos asurados que haces, que se ve que aprietas y sueltas, aprietas y sueltas. Es que luego, ah, sí, pues, ya nada más, pues, sí los trato de hacer como con el control, no sé si es porque está gastado mi pincel, o sea, que ya me lo da, entonces... Ya, porque sí luego voy notando como que se ve diferente el dibujo, como se me va desgastando el estilógrafo. Ya, 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 ya. Oye, este, y algo que te va a... Ah, sí, tu formación, tus influencias, ¿quiénes son lo que te... Ajá, ajá. Ajá, pues, obviamente los chamujos, te digo que... Y Helio Flores, o sea, son como mis principales referentes, los de, pues, pues, ¿cómo le puedo llamar? Los fundadores de la revista, tú, Helio. Y también otros que me gustan su trabajo serían... Me gusta Boligán y me gusta Darío. Ya, también los has estudiado y todo. Sí, porque, pues, no sé si he estudiado, o sea, si he visto su chamba. Ay. Y me gusta cómo también hacen estos juegos de la imagen. Me agradezco, padre. Oye, qué padre. ¿Tienes algún proyecto como para publicar en el extranjero o algo? O... Ah, sí, me acuerdo que sí estábamos formando un grupo para poder publicar. Sí, pero te digo que es la onda de... No te da tiempo. Que luego siento que no me da tiempo. Ajá. Sí, sería padre. Buscarle, buscarle, porque veo que estás... Te digo, cada vez eres más mencionado. No, muchas gracias. Se ve, se ve, se ve. Y a nosotros nos llena un montón de orgullo, ¿no? De ver cómo empezaste. Ay, muchas gracias. Y ya se va formando. Es, es, o sea, coincidirás con nosotros de que es un oficio de fuego lento, ¿no? Como de cocción lenta. Creo que es una onda de necios, ¿no? También. Es de necios. Sí, ¿no? O sea, vea que tú tocaste puertas al oeste. Sí, sí. Me acuerdo muy bien que Pepe me decía al principio también. Y decían, pues, no eres muy buen monero, pero cómo chingas. Entonces. Pues es que los acosaba casi. Yo también. Enteraba que iban a estar en alguna presentación o feria de libro. Y yo iba. Ahí estabas. Ahí estabas. Sí, el interés tiene pies. Efectivamente. Fue más por ganas, creo. Son las ganas. Exactamente. Son las ganas. Oye, y... Ay, el cartón. El cartón. Yo quiero hablar más del cartón. Ah, tú dime. De cómo ves tú las nuevas dinámicas. Tú también crees que, como algunos hacen por ahí, el cartón tiene competencia con el meme. No, me parece que es otra cosa diferente. De hecho, lo que te decía de que mi idea de hacer cartón es como dos, tres días después, pero para trabajarlos bien, va también por eso. O sea, porque el cartón y el meme tienen la diferencia de la velocidad y del contenido. O sea, en la velocidad nunca le vas a ganar el meme porque pasa la noticia y ya están. Y para qué apegarles o mejor hazlo con un buen análisis y si lo vas a decir unos tres, cuatro días, pero tiene sustento lo que vas a decir, creo que es mejor a un chistecito que se ocurrió en unos segundos. Claro. Y que se hace Photoshop y todo este rojo. Sí, no, no. Y yo respeto la capacidad técnica que tienen los que hacen los memes. Yo no la tengo. Yo soy bien burro para la tecnología. Soy un cavernícola. Pero creo que la importancia de la caricatura es más la idea que el dibujo y mucho menos la inmediatez. No es cuestión de inmediatez. Ya. ¿Y tú también crees que el cartón pueda terminar en el olvido con las nuevas tecnologías o tú sí crees que pueda persistir? Yo creo que va a persistir incluso como solo imagen porque sí he visto muchos que lo hacen como animación y se ve padre, pero yo creo que con pura imagen tiene para sobrevivir. Lo único que va a cambiar es como el formato en el que se distribuye. Ya. Pero la caricatura me parece que se va a mantener. Oye, ¿y qué les dirías a los chavos y chavas que quieren ser moneros? Ay, pues que lo piensen varias veces. ¿Por qué? Porque sí está difícil. Pero pues también es lo mismo. O sea, porque igual a mí me dijeron, la vida me decía, piénsalo, ¿no? ¿Estás seguro que quieres? Porque hubo muchos momentos donde yo no veía viable que empezara a publicar. Sí tardaron muchos años para empezar a poner en mis monos. Y estoy seguro que a los morros que están haciendo caricatura, aunque les diga, no, no lo hagas, no te dediques a esto, se van a aferrar y lo van a hacer. Ah, o sea, que sí le ves futuro al cantor. Sí, sí. También lo he visto en redes y hay como algunos chavitos que ya empiezan a... Pues que por lo menos tienen una noción clara de política. Eso me sorprende porque creo que a mí fue mucho lo que me faltó como construir. Creo que apenas estoy en construcción de una formación política y pues creo que también para bien. Ya. Si tienes claro esas bases, me parece que es más fácil que puedas articular una opinión. Una opinión y luego dibujarla. Ajá. Pero, o sea, no sé, o sea, como que creo que es muy... O sea, yo pienso en las entrevistas que les he visto a muchos colegas. Y que dicen que pues desde chavitos tenían acceso a libros, a cosas estas. Y pues me parece que por eso también son grandes caricaturistas. Porque tienen una experiencia ya con esta solidez ideológica que muchos no tenemos. O sea, que apenas estamos construyendo. Y hay otros que a lo mejor nunca van a tener porque también la información está... La desinformación está muy cabrona. Sí. Entonces, me parece como que padre de las nuevas generaciones que de entrada ya vengan con una posición crítica. Creo que eso es lo chingón de este sexenio. O sea, que se está dando una... Pues como una educación política para el pueblo. O sea, cosas que no teníamos acceso. Yo, o sea, ya estamos saliendo del ideal del PRI de Televisa, ¿no? De este pueblo desinformado y apolítico. Entonces, me da gusto lo que viene. Sí, porque he visto que los chavos cada vez más jóvenes ya están diciendo algo, ¿no? Sí. Una posición política en su entorno. Haciendo lo que sea, bailando incluso, cantando, rapeando. De la calle, los grafitis, los stickers. Este mundo geek también está como haciendo un montón de cosas. Yo creo que el cartón incluso podría moverse por esos vericuetos, ¿no? No sé. Veo cada vez, como tú bien lo ves, más politizada. Y bien chavos, o sea, también sobre todo chavos que ya empiezan como con este interés político. Entonces, me da mucho gusto. También en el aniversario me sorprendió ver también jóvenes. Entonces, está bonito. Ah, yo me lo perdí. Estoy bien empenado por haberme lo perdido, pero no vuelvo a tomar. Saludos a los de Avianca. Pero bueno. Oye, mi querido Jerje, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Pues en realidad solo estoy en Twitter. Pero no soy muy participativo. Nada más lo casi para monitorear lo que está pasando. Pero no, no soy muy... Sí veo que retuiteas los cartones de los colegas y todo esto. Veo que se publica y pues retuiteo los que me gustan. Comparto el cartón que publico ya sea en la jornada o en el Chomuco o la ilustración para sentido. Pero básicamente no soy muy de estar discutiendo. No, no se me da, no. ¿No te gustaría? No, es que tampoco se me da en la vida real. O sea, no tengo esa, no sé si llamarlo capacidad o instrucción. O sea, como que estoy mal educado y entonces cuando hay un conflicto pues soy de esos que se tragan su coraje y ya se van a caminar o cosas así. O sea, como que no soy de estar discutiendo. No, no me gusta. Y mejor lo viertes en un cartón. Sí. Ajá, porque es lo que me da... O sea, como no soy bueno para las palabras, me tardo mucho como estructurando lo que quiero, pues de entrada lo que estoy pensando. O sea, me cuesta mucho trabajo tener esa claridad y entonces pues prefiero el tiempo que me da la caricatura para poderlo decir bien. Es tu modo de expresión. Mira nada más. Bueno, pues maestro, pues la verdad un montón de gusto. Esto es para que la gente te conozca, para que sepa quién es Jerje, ¿no? Detrás de la pluma, detrás de sus cartones, detrás de las páginas de Chamuco, de sentido común, de la jornada, ¿no? O sea, se ve que estás dándole la batalla. Yo te garantizo que vas a llegar a ser uno de los mejores caricaturistas de México. Ay, ¿qué te tomas? Un mezcal, un cafecito, algo. No, en serio, sí te lo auguro, porque sí agarraste el caminito que creímos que iba a ser abandonado. Que es el cartón que juega con la imagen, ¿no? Que evita el globito, que se esmera, pues, ¿no? Sí, es que yo creo que ese es el cartón. El otro día nos preguntaron de una onda de la brecha generacional, y la verdad yo me confundí, sí me sacó de onda. Pero creo que yo la brecha generacional todavía no la veo. O sea, el cambio generacional no lo veo. O sea, pues más bien creo que los mejores caricaturistas todavía están publicando. O sea, estos que somos como de mi edad, apenas estamos como... ¿Qué edad tienes? Pues ya tengo 37. ¿37, hermano? 37 y 38. Es que lo de la pandemia me confundió. Me quitó dos años de vida. Bueno, sí, sale vale maestro. Pues muchas gracias en serio por estar aquí con nosotros. Esta es tu casa. Estamos aquí en las oficinas de Chamuco. Y también ustedes son bienvenidos, en verdad, cuando quieran. Esta es su casa. Esta es su revista. Esta es su familia. Y estamos muy contentos, en verdad, de poderles brindar a caricaturistas de este nivelazo como el monero Jerge. Así que muchísimas gracias, maestro. Cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima. Ya lo sabes, esta es la repre entrevista. Viralícela. Compártala. Coméntela. Y miéntela. Salio. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Gracias.